Yo de espectadores, en varias ocasiones, por no decir en todas, desperdiciamos la energía como si fuera un recurso que jamás se acabara Por ejemplo la quema de petróleo, o la energía de la fusión nuclear, o la energía hidroeléctrica, a pesar de que sea la más segura de todas Y por eso hoy les traigo, energías renovables Bueno empecemos con la energía más fresca, que sería la energía eólica Solo para que sepan, la energía más extendida en la actualidad, que sería 2017 Esta es aprovechada de una forma sencilla, gracias a la fuerza del viento Aunque todavía se supone un 2% de la población eléctrica mundial Esta técnica la convierte en una de las formas de obtención de energía más saludable Y aunque no lo crean, solamente con 33 aerogeneradores, son capaces de generar en el año unos 123 millones de GW por hora Que es justo y necesario para abastecer de electricidad unos 38 mil hogares Solo un parque medio, como el que están viendo en pantalla, evita el lanzamiento a la atmósfera de 120 mil tonelas de CO al año Bueno estos aerogeneradores muestran las proporciones globales Las torres turbulares miden 80 metros de altura Y este emprendimiento es un sistema informático, el encargado de hacer girar las palas Para así tener el máximo rendimiento Y por supuesto no hay que olvidar la producción de electricidad mediante energía eólica Evita la contaminación y así contribuyendo a un desarrollo sostenible Y bueno ya terminamos con la energía eólica Ahora hablemos sobre la energía que se lleva a cabo con un objeto que es más viejo que el chavo Es más viejo que ver a Ulises sin barba Y el que no sabe de qué estoy hablando No es más, menos que la energía solar Esta energía empieza con los fotovotálicos Estas generan la energía suficiente para nuestros hogares Termicos que se instalan con casas que tienen recepción directa con el sol Y termodinámico más eficiente Y barato a pesar que esté lloviendo o esté nublado Específicamente empecemos a hablar sobre la energía fotovoltaica Una energía renovable para generar electricidad Que para llevarse a cabo se necesita unos paneles solares Y el que no conoce qué son paneles solares Acá les voy a dejar algunas imágenes Que está formada por pequeñas células fotovoltaicas Sí, sí, pero ¿cómo transforman los rayos del sol en electricidad? Bueno, la energía de los fotones se transmite a los átomos de silicio de la célula fotovoltaica Y los electrones reciben la energía que los excita Y a ese movimiento se lo llama electricidad Ah, no entendí Y si en un caso fuera fotovoltaica de abastecimiento ¿Cómo funcionaría? Se necesita una batería y un controlador Y después el conversor convierte en electricidad Para alimentar nuestros aparatos electrónicos ¿Y cuáles son las ventajas de esta tecnología? Para empezar es modular No contamina El gasto de mantenimiento es casi cero Y además es inagotable Y espero que hayan aprendido, entretenido y divertido Y espero que les haya gustado Y si no les gustó, no me interesa Y de esta manera concluimos Recuerden, yo soy Brando Corbala Y nos vemos hasta la próxima Chao, chao